Hola a todos, soy Keila Carmona desde Cartagena, Colombia. Les cuento amigos que al llegar a esta ciudad magnífica no pueden irse sin tomarse una gran fotografía acá en este magnífico lugar. Vamos a entrar porque vamos a descubrir hoy lo que es gastronomía, rumba, gente, todo el sabor cartagenero. ¡Vamos, acompáñenme! También pueden disfrutar de las patinetas, 7 dólares por una hora. Miren, voy a disfrutar. Bueno amigos, ahora me encuentro con el icono de Cartagena, nuestras amigas las palenqueras. Hola, ¿cómo están? Muy bien, mi amor. Bienvenidas aquí a la ciudad erótica, aquí en Cartagena de India. Les esperamos a todos los turistas que lleguen con las manos abiertas. Cuéntanos sobre el traje típico, esos colores, esa cultura, esas frutas. Estos vestidos son de nuestros ancestros que usaban estos vestidos. No con el color de la bandera, eran vestidos de flor, estampados, pero ahora el público ha pedido los vestidos de la bandera y se les ha dado el gusto. Eso es para embellecer más la ciudad, se les da estos coloridos aquí en la ciudad de Cartagena. Eso es Cartagena, alegría, color, rumba, eso. Están lindos esos recuerdos, vean, para que vengan y se los lleven allá a esa amiga, a esa mamá, están lindas. Amigos, ¿qué valor tienen estas, por ejemplo? 110 dólares, está increíble. También pueden encontrar estas artesanías que son de cultura cartagenera, una cartera en ella, es elaborada en palma, palma, ¿sí? ¡Es más palé! ¡Es más palé! ¡Es más palé! ¡Es más palé! Bueno, nos encontramos en la cultura cartagenera, en los bailes acentrales de ellos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De dónde nos visitas? De Guatemala, un país hermoso también, que apapacha. Cuéntanos, ¿cómo te parece la cultura cartagenera, este baile, esas tradiciones? ¡Es hermoso! Estoy enamorada de Cartagena, de Colombia, me encanta, está bonito. Debimos ver las caderas, ¿cómo era? ¡Excelente! Yo vuelvo acá y traigo a toda mi familia, está hermoso, me encanta, está lindo. Espectacular, Cartagena es alegría, es rumba, eso es lo que contagia. ¡Amor, amor! De todo, ¿la ven, amigos? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hermosa sonrisa, cuéntanos, ¿de qué se trata este baile? Estábamos bailando puya. ¿Sí? Cuéntanos un poco de la puya, ¿de dónde viene? La puya viene más bien de África, hacemos todos los movimientos exóticos. ¡Abrota la puya con mucha alegría, abrota la puya con mucha alegría, y de todas las puyas. ¡Ay, de todas las puyas! ¡Ay, de todas las puyas! ¡Wuélmale! ¡Wuélmale! ¡Ande! ¡Ande! ¿Cómo te pareció la ciudad? ¿Cómo es la maravillosa? Hermosa, hermosa, está increíble la cultura, la gente, uno se va enamorado de aquí, la verdad que sí La gastronomía, cuéntanos Aparte, eso es otra cosa, eso es otra cosa que también Pensamos que iba a ser mucho el cambio, pero la verdad es que está muy rico todo también Me alegra muchísimo y la rumba, amiga, cuéntanos Encantada con la rumba, qué belleza de cultura, los bailes, todo, todo, todo Magnífico escuchar eso, muchísimas gracias, bienvenidos todos, que vengan y conozcan Vengan, vengan a Cartagena, tienen que venir a Colombia Gracias, que disfruten Amigo, les cuento que estoy encantada y enamorada de estas calles acá en el Centro Histórico Miren esta belleza, esta arquitectura colonial Me parece increíble, la verdad estoy muy enamorada Espero que todos vengan, porfa, y disfruten de esta maravilla como es Cartagena, Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!